Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y en este beat alternativo hay una anécdota detrás del por qué escogí este tema y es que pues como ustedes saben este y otros programas quedan grabados para ser distribuidos en distintas plataformas de podcast como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc, etc. Y en una de esas plataformas me dejaron un comentario bastante interesante que estaba en desacuerdo con mi reseña del álbum de Abril LaVinche, este de Love Socks y estaba pues entre muchas cosas diciéndome que pues yo no conocía la discografía de Abril LaVinche y que mi opinión por lo tanto no era válida y pues de entrada digo que pues yo de todos los álbumes y música que aquí hablo pues yo escucho la música de la que aquí discuto, ¿no? Sería algo pues poco profesional no escuchar la música de la que discuto y segundo pues por un lado entiendo también la opinión que di del álbum de Abril LaVinche era algo controversial porque no fue precisamente positiva y por otro lado también entiendo pues el estar en desacuerdo con una reseña o con una opinión pero también creo que es necesario que se siga haciendo porque luego terminamos de dejando las opiniones las reseñas a estas grandes revistas como Rolling Stones, The Guardian, Pitchfork en las que pues ellas tienen pues el mercado de la opinión y todo lo que ellas digan es ley y si está contrario a lo que ellas dicen pues debe ser incorrecto lo cual opino que no debería ser así. Yo creo que debe haber más espacio para distintas no opiniones para distintas críticas con suficiente validez para ser consideradas al respecto, ¿no? Y es que el punto de la crítica muchos piensan que si no se es creador si no puedes crear música pues eres crítico cuando ser crítico va más allá de eso muchas veces la crítica ayuda a que la industria musical despegue por ejemplo el trabajo que yo hago aquí más allá de ponerme a criticar música reseñar o cualquier cosa mi intento es hablar de artistas de los cuales casi no se hablen para que ustedes los escuchen y se escucha a mis cinco escuchas que están aquí y que puedan conocer artistas de los cuales pues ahora sí como les decía estas grandes revistas que tienen secuestradas a la crítica pues como generalmente los ignoran pues yo aquí no los ignoro y trato de hacer que el público general pues tenga acceso a estos artistas que de repente son pues bastante indies, ¿no? Bastante alternativos por eso se llama tiempos alternativos y creo yo que ese es el chiste a veces, ¿no? De hacer crítica y pues también no es fácil, ¿no? De repente uno va a tener una opinión que no es completamente objetiva pero pues uno tiene que tomar el riesgo, ¿no? En pro de continuar con esta labor que es el hablar de música, el distribuirla, el pues tener este espacio para el debate musical que yo considero bastante importante, ¿no? Así que pues está bien que me lleguen estos comentarios negativos de repente pero también me llegan algunos positivos, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para comentarlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en puntos de las 11 de la mañana aquí en Antena 102.5 Como ya les dije, este y otros programas quedan grabados en distintas plataformas de podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo me despido y los dejo con esta canción de Metronomy que se llama Things Will Be Fine. Así que nos estaremos escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.